Y tenemos para qué manda, mejor canción loca, cuatro packs de cerveza y un par de entradas también. Zeners, arrancamos con un clásico de George Michael y Too Funky. Acá de Querusa es la primera canción loca, dale. Acá de Querusa. Excelente. Muy bien. Muy bien. Arrancamos muy, pero muy bien. Bien. Seguimos en las canciones locas. Nos vamos ahora a un revival 2011. Colpe y viva la vida. Javier Corbato la manda y dice, así Teresa no danza reggae. Así Teresa no danza reggae. Es genial. Bien. Ponela de vuelta porque es muy bueno. Es genial. Impresionante. Subrayado, variado. Así Teresa no danza reggae. Teresa no danza reggae. Y los cargué a todos, pero no lo pudieron escuchar. Llegó un caro, caro pobre llegó, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Una lucas. ¿Sabés qué? ¿Vos le pusiste mosquito? El número lo pone el boleo. Tírame. Es como el de Guido. Estreno 2011, Madonna, Mael Se Güey. Lo mandó Alberto Bustos y dice, sopa de güey. Sopa de güey. Excelente. Sopa de güey, muy bueno. Perfecto. Bien, perfecto. Suka, ya lo entendimos. Suka. Nos vamos a otros tres. 2011 con Mark Ronson y Somebody to Love Me. Y Axel Peruzo lo mandó. Una acusación a nuestro amigo gerente de limpieza ex, mozo Paco. Dice, Paco es un loser. Ah, ¿qué va a ser un loser? ¿Lo oíte en la fiesta? Alto güey. Mamá. Ah, ¿sí? Paco es un loser. Paco es un loser. Muy bueno. Correcto. Recuerdo que yo, Harry, venís metiendo todas hoy adentro. Estamos bien. Vamos a la última. A ver, Harry, cómo te despedís. Pearl Jam. Este es glorioso. No, este es glorioso. Pearl Jam. Este es glorioso. Better Man. Conocemos este tema. Ya nos había dado una canción loca a Better Man. Sí, seguramente. No recuerdo ahora cuál, pero seguro que hay. Perdón, era esta. Perdón, perdón. Harry, era Qué falopero que es. Y ahora es Qué falopero man. Pero es lo mismo, Harry. Qué falopero que es. ¿Cuándo? ¿Cómo cuándo? En el primer año de Canciones Locas. Ah, no estaba yo. Jimena, háblale, por favor, Jimena. Creo que era el número tres en el ranking de Canciones Locas. Claro. Qué falopero que es. Pero ahora es Qué falopero man. ¿Qué van a ser mejor esto? Don Nicolás Hubert. Escuchémoslo. Qué falopero man. Qué falopero man. Mirá. Lo dice rápido. Está bueno. Lo saca encima. Está bueno. Si vos lo escuchás todo, después en el estrebillo es Qué falopero que es. Y sí. Es muy bueno. No, no sabía, perdón. Acá entró bien. Prepáremolo. Señores, claramente, ¿qué dicen ustedes? Me parece que la ganadora es así, Teresa, no danza reggae. No, esa ya participó. Es que no había pedido, pero ya está. No se puede. Falopero. Paco es un loser. Paco es un loser, digo yo también. Paco es un loser, falopero. No, no. La del reggae, para mí. Sí, sí. Pero ya no. ¿Qué viejo se puede, Oriente? Está fuera de concurso. Porque ya participó en otro momento. Harry, no te ortivés, loco. Te ortivaste. No te ortivés. Jimena me dijo. No te ortivé. Jimena dice que no puede. ¿Policía, Harry? No, Jimena me dijo que no puede. A ver cómo cambiarte, Harry. Jimena, Jimena, Harry. ¿Qué hable Jimena? Suca. ¿Te haces un policía, Harry? ¿Está viniendo, Jimena? ¿Te haces un policía, Harry? Con calzoncillos rojos. Me quedan muy bien. ¿En serio? Sí. O sea que tenés remera de Superman y calzón de Robin. Sí. Robin usa un slip rojo. Perdón. Dígame otro que usa un slip rojo como Robin. No, calzoncillo rojo es de Superman, precisamente. ¿También? Y Superman tiene calzoncillo rojo. Es slip rojo sobre el pantalón. Es verdad. Pensé que era Robin. No puedo despedir, Suca, con Así Teresa no danza reggae, de verdad. Robin es verde. Es verde el calzón. El libro de Robin es verde. Mientras que yo... Ah, ok. Así Teresa no danza reggae. Una letra fuera de contexto. Divierte. Escuchaste las canciones locas. La pasaste bien. Budweiser presentó canciones locas todos los viernes en Perros de la Calle. Budweiser. Pásala bien. Oh, yeah.